Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, los invitamos para este sábado 9 de junio, tenemos una fecha más de este ciclo de Maipú en concierto. Vendría a ser la cuarta fecha disfrutando de distintos artistas, de distintos intérpretes, distintos estilos de música que por suerte tenemos la posibilidad de tener en este Maipú en concierto. Bueno, en este caso es la hora y el tiempo del folclore. El folclore tradicional porque ya hemos tenido anteriormente este año algunos artistas que han hecho algo relacionado al folclore, pero bueno, en este caso este sábado a las 21.30 horas en el Teatro de la Sur Italiana tendremos la visita de Leonardo Miranda, que si bien viene desde el sur, desde que él viene con un repertorio bien nacional de nuestro folclore, folclore que nos identifique. Bueno, si Dios quiere vamos a compartir una muy linda fecha, una muy linda noche de música y también de danza, porque más allá de Leonardo Miranda con todos sus músicos hemos invitado a integrantes y algunas parejas del taller municipal de danza folclóricas que dicta también la Secretaría de Cultura y bueno, con ello estaremos haciendo un lindo marco para que sea un lugar de encuentro entre la danza y la música y el canto, ¿no? En este caso Leonardo Miranda, como decíamos, que viene con sus músicos, que bueno, los músicos sí llegan desde Buenos Aires y él está llegando desde que son una formación muy básica, como podríamos decir, muy tradicional, en guitarras, en bombos y en un guitarrón cuyano y bueno, la voz de Leonardo Miranda, que por acá por la zona es muy difundida, muy conocida y va a ser un gusto recibirlo en este ciclo de este 2018, que por suerte estamos muy contentos porque la gente nos viene acompañando. Así que bueno, la invitación es para este sábado, 21 a 30 horas y bueno, recordar como siempre que es por orden de llegada y con entrada libre y gratuita. Los esperamos. Una medida de poder controlar, para poder controlar la población animal es mediante la castración. Esto lo estamos realizando de hace ya bastante tiempo en el municipio de Maipú, totalmente gratuita. Todos los animales mayores de 6 meses de edad deben ser castrados, tanto las hembras como los machos. Las hembras le estamos además evitando que puedan llegar a tener tumores mamarios. Una hembra castrada antes de los 6 meses, antes del primer celo, podría no tener tumores mamarios en su edad adulta. Los machos también es beneficioso castrarlos porque si tenemos dos machos y entre ellos se pelean, tienen problemas de comportamiento por dominancia. Una vez que lo castramos, ese comportamiento desaparecería porque tiene que ver con las hormonas sexuales. A ellos no les cambia su estado. Nosotros lo castramos y sigue siendo el que es dormilón, sigue siendo dormilón, el que es juguetón, sigue siendo juguetón. En eso no le va a afectar para nada su comportamiento la castración. Los gatos, por ejemplo, cuando no castramos los gatos machos, ellos salen de paseo a buscar hembras, vuelven todos lastimados porque se pelean, porque son bastante territoriales. Cuando nosotros castramos esos animalitos, dejan de tener este tipo de conducta. Además, la orina del macho tiene un olor particular porque elimina hormonas para atraer a las hembras. Con lo cual, cuando lo castramos, la orina del gato macho empieza a ser más suave en olor y no molesta tanto el olor del gato. Además, evitamos accidentes porque cuando los perros están en su época de celos, están desesperados por salir y ocurren también accidentes en la calle, en la vía pública, con bicicletas, con motos, con autos. Así que es importante castrar. Tenemos que desterrar los mitos urbanos. Por ejemplo, una perra tiene que tener cría para ser castrada. Esto es mentira. Ningún animal debe tener una aparición para ser castrado. Así que les recordamos que es totalmente gratuita. Y o se acercan a la dirección de bromatología, que estamos en San Martín y Segurola, para solicitar un turno, o lo podrían hacer en forma telefónicamente al 421-000. ¡Gracias! 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 Polideportivo Municipal Nuestros alumnos van a empezar con un gimnasio como de primer nivel, con todas las condiciones dadas para hacer una actividad deportiva como merecen ellos. Los más de 300 metros cuadrados de pisos de madera fueron pulidos, reparados y laqueados, quedando apto para deportes de alto rendimiento. Todas sus paredes pintadas a nuevo. En el techo se aplicó tratamiento de protección hidrófuga, térmica y anticondensante. Nuestro poli luce totalmente renovado. ¡Gracias! 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 Si cortas el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. ¡Gracias! ¡Gracias! Es importante mantener los espacios verdes limpios. ¡Gracias! ¡Gracias! Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Acercate al hospital o CAPS de tu barrio para empadronarte. El empadronamiento es un moderno sistema de identificación de los pacientes que permite ordenar y agilizar el funcionamiento del hospital haciéndolo mucho más eficiente. El empadronamiento nos beneficia a todos. Municipio de Maipú. Acercate a poco de leche deبveza y oxígeno primero para que le recuerdo de combate. El empadronamiento se frisel al mündio un dentro de nuestra mesa案 anava de grado. El empadronamiento es un partido con un sistema para que la gente precisa ir no como aquí, lo hacemos el proceso de uso de tráf임, El empadronamiento nel domingo 24 horas. Ya llega el tercer encuentro de valladores en Maipú. Gustavo Abello, Carlos Marquezini, Jorge Alberto Zocodato, Nicolás Membreani, Pedro Soboidet, Alberto Smith. Domingo 15 de julio, 20 horas, Teatro de la Sociedad Italiana, entrada libre y gratuita. Organizan Secretaría de Cultura, Municipio de Maipú. Maipú en concierto presenta 9 de junio, Leonardo Miranda. Teatro de la Sociedad Italiana, 21 a 30 horas. Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones y respetá las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si ves, no conduzcas. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuida y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. Mi nombre es Emiliano Maxwell. Soy el profesor de hockey de la Escuela Municipal de Deportes. Trabajo junto con mi compañera Verónica Zañudo. Nosotros, bueno, con ella trabajamos en este deporte, como te dije, hockey. Hockey básicamente femenino. Este año quisimos implementar el hockey masculino, pero, bueno, se engancharon dos o tres nenitos nomás. Pero a futuro lo quisiéramos volver a implementar. Trabajamos con nenas de la edad de 6 años hasta los 18 años. Que son, bueno, las chicas más grandes están jugando una liga. Una liga se llama Caffer. Actualmente sub-14 y sub-16. Ya hemos tenido el primer encuentro y ahora este domingo volvemos a tener el encuentro en Mar del Plata. Y, bueno, con las categorías infantiles, que serían sub-6, sub-12, sub-10. Bueno, ahí jugamos encuentros infantiles en la zona. En los cuales no se busca competirse, no se busca formar a las jugadoras. Entonces, enseñarles lo que es este deporte, enseñarles la filosofía y los valores que tiene este deporte tan lindo. Y, bueno, vamos rotando sedes en la zona y vamos jugando encuentritos a medida que transcurre el año. Existen ligas. Acá en la zona hay una liga que se llama Cuenca del Salado. Hay ligas en Tandil, hay ligas en Mar del Plata. Nosotros estamos jugando una liga alternativa de Mar del Plata, una liga de 7. En realidad el hockey se juega de 11 o de 7. Nosotros estamos jugando una liga de 7, que es una liga alternativa, te repito, en Mar del Plata. Y, bueno, dentro de la zona hay varias ligas. Y con las más chiquititas, no jugamos ligas, sino ahí sí hacemos encuentros formativos. En el cual no buscamos la competencia, sino formarlas, que vayan teniendo experiencia en el deporte y que vayan aprendiendo. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.